Muy buenas chavales, caramelo y estamos en Rainbow Siege y tenemos nuevos bundles de la colección Nakamura Están bastante guapos, vamos a verlo ahora en un momentillo y la verdad es que este vídeo no va a tardar demasiado Así que un buen retito de no sé cuántos mil likes, la verdad me encantaría que este vídeo llegara a dos mil likes antes de una hora ¿Vale? En el momento que se publique, en menos de una hora que tuviera dos mil likes ¿Será posible? No lo sé, porque parece que va a ser bastante cortito Voy a dejar un poquito esto así de fondo, para lo estéis viendo tal y cual, vamos a verlo ahora en partida Mejor dicho en partida no, más bien en el menú porque vamos a ver el precio que cueste todo eso, así que vamos allá Los tenemos justo por aquí, tanto el bundle Protector de Frost como el bundle Eternidad de Ivana Dice por aquí, vive para siempre con un bundle Eternidad de Ikuminakamura para Ivana Incluye el uniforme, kimono, bla bla bla, bueno, accesorio de cabeza, arma y amuleto Vamos a ver en este caso para ella, dice vive para siempre con, para siempre ponen, vale, vela Con un bundle Eternidad de Ikuminakamura para Ivana Bueno, la verdad es que incluye todo, pensé que iba a poner un poco más de historia, pero no Vamos a ver el contenido del bundle para que vosotros lo veáis tranquilamente Personalmente está bastante guapo, seguramente me lo compre Pero bueno, como veis para que revan no tengo todavía los créditos, así que me los tendré que comprar y tal Pues es bastante guapo por aquí, sinceramente, mola mucho También tenemos la cabecita Personalmente, gente, ¿cuál os gusta más? En plan, ¿cuál es la que os compraría si o si? Está guapa, ¿eh? Así con los cuerninos Mola mucho, ¿eh? Que sí, que no os realice todo lo que tú quieras Pero me da igual, sinceramente Mira este, con el arma, así como con venda y tal Para que vosotros lo sepáis, Ikuminakamura ya fue la persona que ya hizo varios bundles, ¿vale? Antes anteriormente Mira, aquí tenemos esta Ikugimo Muy chulo, hombre, muy chulo Sí, 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 muy chulo ahí, muy freaky, la verdad También tenemos, gente, el bundle de Frost llamado Protector de Frost Salva a los mortales con el bundle protector de bla, bla, bla Está guapísimo la cabeza, sobre todo de la Frosty Guapísimo Tengo por aquí el trajecito, bastante guay Es el normal, pero como veis, con toques amarillos Bastante chulo, muy, muy chulo Y además, si lo ponemos a juego con todo lo demás Mira esto, mira el ojo, mira cuando pestañea Pestañea Mira qué chulo, porque es su ojo, ¿eh? Mira, 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 ha pestañeado, qué fuerte, qué guapo Está muy guapo, ¿eh? Además con el electro de Jin and Yang Mola bastante, ¿qué pone? Maestro tuerto Chulo, chulo Mira Slaking, por ejemplo No recuerda a estos, gente, los ya te como A los típicos envases estos de chino, etc En plan, coño, con fielos y tal Pues tal cual, no sé muy bien por qué Al menos estas tiras, ¿vale? Amarillitas y tal No el arma, porque entonces sería caramelo Qué tipo de fielos compras tú, la verdad Que tienen armas de 9 milímetros y todas esas vainas Y luego por último tendríamos el clip video perfecto El Jin y el Yang ¿Ves ver la vuelta? ¡Oh! Bonito Nada más, gente, simplemente era esto Ya sabéis, un retito de 2000 likes en menos de una hora Y la verdad es que yo, contentísimo Hace mucho, de hecho, creo que nunca hemos hecho eso O rara vez hemos hecho eso Así que estaría bastante guay que ocurriera en el día de hoy Un placer Nada, pasaros por el canal para ver todas las guías y vídeos que hemos subido Adiós 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 Adiós